Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano que ha experimentado un aumento masivo de popularidad con el lanzamiento de Shark Tank México. Pero mucho antes de que comenzara a dar vueltas en las aguas empresariales, ya era considerado alguien pesado en el mundo de los negocios en México gracias al papel que ha desempeñado ayudando a administrar uno de los imperios comerciales más grandes del mundo, el de su suegro, Carlos Slim. Gran, gran fortuna de que me gusta lo que hago. A los diferentes directivos del grupo, a que trabajen en lo que realmente les apasiona. Así es, Arturo está casado con la hija de Carlos Slim, Joana, y desde que se conocieron a mediados de los 90, Arturo se ha convertido en una parte integral de la industria de su suegro, ganando un asombroso patrimonio neto de 10 mil millones de dólares según sitios como Insider Growth. Y cuando posees ese tipo de riqueza, no ha de ser muy difícil encontrar formas de gastarla. Pero Arturo, aparentemente, no le da mucha importancia a presumir su cuenta bancaria con artículos de lujo. En cambio, tiende a invertir la mayor parte de su dinero en negocios interesantes y, por supuesto, redituables. Y cuando decide gastar su fortuna, lo hace aprovechando al máximo el tiempo en familia, explorando el mundo en varios viajes en jet o navegando en aguas abiertas donde puede hacer uno de sus pasatiempos favoritos, el esquí acuático, o relajarse a bordo de un bonito velero. Por supuesto que al ser un engranaje tan importante en la familia más rica de México, significa que Arturo trabaja más horas que la mayoría. Y de un tiempo a la fecha, Carlos Slim ha comenzado a asignar una parte de su imperio a cada uno de sus hijos e hijas. Y como Arturo está casado con una de esas hijas, probablemente esté a punto de tener más dinero, pero también más trabajo. Aunque él está acostumbrado, ¿eh? No por algo ha tenido casi media docena de reconocimientos trabajando con su suegro. Y de hecho, trabajo duro es una de sus claves para el éxito. Trabajo duro. Las cosas no vienen fáciles, ¿no? Hay que darle durísimo para que las cosas funcionen. Pero el hecho de que trabaje con su familia no significa que Arturo no tenga ambiciones personales. Por ejemplo, recientemente escribió y publicó su libro de negocios, El negociador. Y como mencioné al principio, él es una de las razones principales por las que Shark Tank México es ahora tan popular en el mercado de habla hispana. Yo estoy muy interesado, me encantaron los tacos, me encantaron ustedes, me encantó todo. Tenemos un trato. Así es que si quieren conocer un poco más de la vida de Arturo Elias Ayub, cómo se volvió este hombre de negocios tan crack, ganando millones y millones de dólares, y qué tan fabuloso es su estilo de vida, están en el video indicado. Porque en este nuevo episodio de La Lujosa Vida, yo les voy a contar todo eso y más. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Arturo Durante una videollamada con estudiantes de la Universidad Valle de México, Arturo expuso su larga y variada carrera de la siguiente manera. La verdad es que tuve que hacer un poco de todo. Fui futbolista, panadero, reportero. Fui, por ejemplo, director de la pastelería El Globo durante un tiempo. Por eso les digo que soy panadero. Fui telefonista y estuve en Telmex muchos años. Era periodista porque ahora soy el director de Uno TV. Era futbolista porque era el presidente de Puma. Lo que significa que toqué un poco de todo. Y empecé con esta cita no porque necesariamente explica los trabajos reales que Arturo ha tenido a lo largo de los años, sino porque te da una idea de cómo se ve a sí mismo en esos roles. No importa qué proyecto esté supervisando, Arturo se considera un hombre del pueblo. Alguien que está en la planta baja con todos los demás, poniendo el trabajo, sudor y lágrimas. Y aunque la mayoría de las personas descartan el éxito y talento de Arturo y se lo acreditan a que es el yerno de Carlos Slim, la verdad es que Arturo ha tenido un gran sentido para ganar dinero desde pequeño. Es algo que traes. Es algo que tú sabes si eres emprendedor o no eres emprendedor, como sabes si eres cantante de ópera o futbolista. Pero empecemos por el principio. Arturo nació en abril de 1966 en la Ciudad de México en una familia de inmigrantes libaneses y rápidamente se enamoró de los negocios mientras pasaba tiempo en la fábrica de uniformes textiles de sus padres en el centro histórico de la capital del país. Su primer acercamiento con los negocios se dio a los 6 o 7 años de edad. Normalmente acompañaba a su papá a la fábrica que tenían en el centro y al lado había una papelería en donde compraba en mayoreo todos los útiles escolares que podía, como lápices, cuadernos, borradores y más. Y los vendía en la escuela. Y después de unos años trabajando en la fábrica de sus padres, Arturo entró a la Universidad Anáhuac donde estudió Administración de Empresas y poco después obtuvo un título de posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas o IPADE. En 1995 la vida de Arturo cambiaría para siempre cuando empezó una relación con Johanna Slim, la hija menor del empresario más exitoso de México, Carlos Slim. Y les voy a contar un poco cómo se dio esto porque ya saben que me encantan las historias de amor. Bueno, pues resulta que los padres de Arturo y Carlos Slim eran amigos. Y Arturo y Carlos Slim Domit también se volvieron amigos. Por lo que Arturo a veces marcaba la casa de los Slim Domit para hablar con su amigo Carlos, hasta que un día contestó Johanna y empezaron a platicar y esto es lo que declaró Arturo. Fue muy chistoso porque era la hermanita de mi mejor amigo y así la veía. En esa época no había celulares, entonces cuando empezamos a andar yo le hablaba a Carlos a su casa para salir. Contestaba Johanna y nos quedábamos hablando horas porque nos caímos muy bien. En esas pláticas empezó el coqueteo. La pareja se casó en 1996, tienen tres hijos, Johanna, Alejandro y Arturo y llevan 25 años de matrimonio sólido. De hecho, en su libro El negociador, Arturo reconoció que su esposa ha sido una pieza fundamental en su vida para alcanzar el éxito. Y ya saben lo que dicen, detrás de un hombre hay una gran mujer. Pero sinceramente, yo prefiero pensar que están el uno al lado del otro haciéndose grandes juntos. Y sí creo que el éxito de cualquier persona tiene mucho que ver con el tipo de pareja que eligen tener a su lado. Así es que ya saben, elijan bien a su equipo amiguis. Ese mismo año empezó a trabajar en Telmex, una compañía telefónica que su suegro había adquirido en 1990. El rol original de Arturo fue el de asesor del gerente general y una vez ahí, tanto los teléfonos celulares como el internet llegaron al mercado mexicano. Yo le he aprendido algo al ingeniero Slim, que yo creo que es una de sus mayores virtudes. Su capacidad de convertir los problemas o los obstáculos en oportunidades. En el 2001, Arturo toma el cargo de presidente del club Universidad Nacional AC, o sea, de los Pumas de la UNAM, un equipo de fútbol de primera división en México. Y durante su tiempo ahí, el equipo logró romper una sequía de 13 años y ganar el bicampeonato en 2004. En su estadio, en penales y contra mis chivas. Y miren, yo estuve ahí. Y fue una fiestotota esa final. Casi se cae el estadio de lo mucho que se gritó y se saltó cuando Rafa Medina falló ese penal que les dio el gane a los Pumas. Esto hizo que Arturo se volviera muy querido dentro de la universidad. Querido nivel, hasta los de la rebel, que son la porra oficial del equipo y que en ese tiempo eran considerados unos loquillos muy desmadrosos, lo apoyaban, querían y hasta se iban a comer juntos. Pero el tener una persona que nos hizo bicampeones, que siendo un presidente... Que los quiere, cabrón. Un presidente muy joven y muy chingón y que nos apoyó... Y ya no tan joven, cabrón. Bueno, en ese entonces... Que nos apoyó... Y nosotros tenía 33. ¿Escucharon bien? Sí. Arturo Elías tenía 33 años cuando se hizo cargo de la directiva del equipo. ¡33 años, amiguis! ¡Era un chavalito! Luego de darle la vuelta a esa franquicia, Arturo dejó Pumas para regresar a Telmex como presidente de Fundación Telmex. Desde entonces también ha asumido el cargo de director general del conjunto de canales de medios de Uno TV y de los canales deportivos Marca Claro y Claro Sports. Su mayor victoria hasta ahora como director de Uno TV es alquilar los derechos de licencia y llevar la exitosa franquicia Shark Tank a la televisión mexicana. Todo empezó porque era fan del programa y sentía que se tenía que hacer en México. Y para hacer las cosas aún más emocionantes, Arturo quiso ser uno de los jueces de la serie. Y poco sabía que se iba a convertir en uno de los jueces más populares si no es que el más popular de la serie. Hasta lo han vuelto un meme. Me encantó el sabor, me encantó el paquete, me encantó el producto, me encantaron ustedes y por esa razón yo estoy fuera. Si no ha quedado claro, déjenme decirles que Arturo es un hombre muy ocupado. Pero como el resto de nosotros, durante la pandemia de repente se enfrentó a mucho tiempo libre. Entonces, ¿qué decidió hacer? Pues, escribir un libro sobre sus muchas historias de éxito empresarial. Con el título El negociador, consejos para triunfar en la vida y en los negocios, Arturo expone todas las claves de su éxito a lo largo de los años para todo aquel interesado en conocer todo lo que se pueda del mundo empresarial mexicano. Tras su lanzamiento, el libro fue tan popular que se convirtió en el número uno en ventas en México en enero de 2021. Finalmente, antes de hablar de algunas de las cosas en las que gasta su fortuna, les voy a contar una historia de negocios que no fue precisamente de éxito para él. Porque cuando estás en el mundo de los negocios, no puedes ganarlas todas. Y el que se podría considerar uno de los mayores errores de la carrera de Arturo, ocurrió cuando un amigo suyo lo llamó con una nueva propuesta comercial. Todo lo que quería eran 100 milloncitos de dolarucos, por una participación del 10% en una nueva idea de negocio para una aplicación de redes sociales. Según los informes, Arturo lo pensó, pero finalmente decidió quedarse fuera. ¿Quieren saber en qué se convirtió esa aplicación que Arturo rechazó? Y esa madre que me presentó se llama Snapchat. Claramente, ese 10% de participación habría valido cientos de millones de dólares. Al mejor cazador se le va la liebre, ¿va? Si alguna vez entran al perfil de Instagram de Arturo Elias, rápidamente se darán cuenta de que, para ser un hombre con un valor estimado de 10 mil millones de dólares, realmente no presume para nada cómo gasta todo ese dinero. De verdad, no hay fotos de joyas, autos, casas, nada. Siento que hay muchos que no tienen ni la mitad de lo que tiene él y que le deberían de aprender un poquito. La sencillez y la humildad son valores muy bonitos, muchachos. El artículo más caro que pude encontrar en su Instagram es este Pagani Huayra Perl, el cual es conocido como uno de los autos más caros jamás fabricados, con un valor minorista de al menos 3 millones. Este vehículo, único, se encargó por primera vez en abril de 2016 para un individuo desconocido, pero, obviamente, super millonario. ¿Fue Arturo quien lo pagó? Miren, es difícil saberlo con certeza. Pero, considerando que solo hay un automóvil de este tipo en todo el mundo, ¿cuáles son las posibilidades de que se lo encuentre casual? Así, en la calle. Claramente, no fue en cualquier calle y el hombre, obviamente, debe tener algunos amigos muy ricos. Pero, en una de esas, Arturo es el orgulloso y singular propietario del Pagani Pearl. Y, si no, ya se lo manifestamos. La otra cosa que Arturo documenta, en gran medida en su Instagram, es su amor por su familia con quien ha viajado por todo el mundo. Por ejemplo, fue al Super Bowl del año pasado con toda la familia y, según Sid Geek, el precio promedio de un boleto del Super Bowl es de alrededor de 5 mil dólares. Pero, seguro ellos no tenían boletos promedio y los mejores asientos para el Super Bowl pueden costar unos cientos de miles de dólares y, personalmente, estoy dispuesta a apostar que Arturo no es catimo en gastos y, con una familia de 5, probablemente gasto cerca de 80 mil dólares, si no es que mucho, mucho, mucho más. Y, cuando no va a eventos deportivos, que aparentemente es una de las cosas que más le gustan, hace otra actividad que también disfruta. Se va a Las Vegas para echarse unos jueguitos de azar. Un vuelo de primera clase desde la Ciudad de México a Las Vegas puede costar hasta mil dólares. No es mucho para un multimillonario, pero lo mejor de ser multimillonario es que puedes recorrer cada rincón del planeta. París, Dubái, ustedes digan el país y, seguro, el hombre ha estado ahí. Y el hecho de que Arturo tenga mucho dinero no significa que tenga que ir tan lejos para divertirse. La mayoría de las veces lo veremos en sus publicaciones de Instagram en Mar Abierto en México, divirtiéndose muchísimo, ya sea surfeando, haciendo esquí acuático, en Acapulco con toda su familia, o paseando en su barco de vela. Obviamente, el precio de un velero puede variar mucho y es difícil saber qué marca y modelo es ese, pero casi puedo garantizarles que Arturo no gastó menos de un millón en esa belleza. Y, con toda honestidad, probablemente pagó mucho más que eso. Y sí, podemos no encontrar un montón de artículos de lujo en su Instagram, pero, ¿han visto todas las celebridades con las que este hombre se codea? Matthew McConaughey, Pelé, Messi, Red Hastings, el fundador de Netflix, J Balvin, Cristiano Ronaldo, pfff... La lista es enorme. Tiene foto hasta con Chabelo. Siento que esa parte solo les va a dar risa a los mexicanos y solo la van a entender los mexicanos, pero, fuera de broma, de verdad es impresionante lo grande que es este hombre. No solo por lo pilas que es para los negocios y por todo lo que ha logrado, no, no, no. Creo que su grandeza viene de sus valores, de cómo quiere impulsar a la gente a crecer de alguna u otra forma. Como con el ejemplo, nos muestra que una vida familiar en armonía es una motivación constante para todas las personas y, lo más importante, la humildad y la sencillez que transmite y contagia. Bien, dicen que las personas que son verdaderamente ricas no necesitan andar presumiendo sus riquezas. Y no me refiero solamente a riqueza material, sino a la riqueza en todos los aspectos de su vida. Y yo creo que Arturo lo tiene muy claro. Y no solo eso, también sabe que dar a los demás es súper importante porque da felicidad de regreso. Darle una sonrisa al de la combi, o darle un abrazo a tu hijo, o darle un beso a tu esposa. Y algo con lo que los quiero dejar, y de hecho lo dice en su libro El Negociador, es que el activo más importante que tienes es tu palabra. Y eso te lo ganas con años de decir la verdad. Y si no han leído ese libro, deberían de hacerlo. Yo ya lo empecé y está bastante interesante. Y con esta recomendación yo me despido. Si les interesa que hagamos un antes de que fueran famosos de Arturo Elías, en donde les hable más a fondo de su vida, yo estaría más que feliz de hacerlo. Pero siento que lo haremos si este video llega a 10 mil likes. Por lo pronto, yo me despido. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Denle mucho amor a este video, compártanlo con sus amigos, conocidos, enemigos y desconocidos. Y pues también nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, van a aparecer por aquí. Me pueden seguir en mi Instagram personal que va a aparecer por aquí. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Hay muchos empresarios que siento que les interesaría. A mí me encanta hablar de estos temas. Así es que de verdad, sugiéranme más personas de las que quieran conocer. Escriban, escriban, comenten y los estaré leyendo y contestando todo por ahí. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!